Zacatecas cuenta conducido por Fito Bonilla qué tal amigos cómo están qué gusto pero qué gusto saludarles como todos los sábados hoy ya en el episodio número 99 de este su programa Zacatecas cuenta y bueno hoy en un día mucho pero mucho muy emblemático porque es el día internacional de la discapacidad hoy 3 de diciembre en verdad nuestra empatía total nuestro reconocimiento a todas estas personas y yo puedo decir que hasta nuestro agradecimiento a todas las personas que viven con una discapacidad pero que son un ejemplo de vida para todos nosotros en verdad nuestro abrazo nuestro reconocimiento a todas las personas que viven con una discapacidad y también a sus familiares hay hay pues caray multiplicidad de discapacidades algunas pues permiten perfectamente a quienes viven con una de ellas el desarrollarse de manera cotidiana pero bueno hay algunos tipos de discapacidad que requieren del apoyo de de alguien y bueno pues también a quienes acompañan a quienes asisten a quienes apoyan a personas con discapacidad también nos sumamos a este reconocimiento enhorabuena y bueno pues decirles el día de hoy es un programa grabado estamos transmitiendo si desde la torre de comunicaciones de grupo b15 y bueno grabando este programa en la cabina de la mejor en el 107.9 de frecuencia modulada en el 690 de amplitud modulada quiero mandarle un saludo especial a toda la gente que nos hace favor de sintonizarnos a través de canal 15 muchas gracias a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales y bueno por supuesto a quienes nos escuchan a través de la página internet www.b15.com.mx o de nuestra aplicación b15 digital y bueno pues el día de hoy pues nos invitaron de padrinos un colega comunicador en jerez pero que también pues es ya un maestro de 40 años de carrera jerry pues bueno acompañándote y por eso por eso tenemos este programa grabado pero bueno con el entusiasmo con el ánimo de decir estamos ya en el último mes del año caray qué rápido qué rápido se ha pasado 2022 a pesar de todo es más incluso a pesar de que nuestra decepción nacional pues no logró el cometido no pasamos a la siguiente ronda lamentable pero pues caray yo no soy muy futbolero pero lo que sí puedo advertir es que desde la clasificación al mundial fue tortuosa la verdad es que no fue una selección nacional como las que hemos visto como aquella sub 20 que pues caray campeona del mundo algo le hace falta al fútbol mexicano pero bueno lo bueno es que ya vienen las posadas así que ánimo pues ahora sí que a prepararnos para el propósito de arrancar la dieta el primero de enero porque es rudo es rudo con la comida el mes de diciembre y bueno pues nosotros muy contentos de poder estar aquí con ustedes y bueno pues agradecido porque pues nos han seguido llegando recomendaciones y hoy le pregunto como todos los días a dónde le gustaría que vaya la producción de zacatecas cuenta va a haber las buenas sorpresas que le seguiremos teniendo y bueno cómo iremos reduciendo el número de municipios que nos faltan por visitar pero bueno díganos a dónde le gustaría que vaya la producción de zacatecas cuenta que no hemos sido capaces de ir a consignar y de compartir con ustedes porque yo estoy seguro que este programa pues da para décadas de lo mucho bueno que tiene nuestro querido terruño y en eso pues estaremos empeñado en las próximas semanas en los próximos meses y sin duda también en los próximos años zacatecas cuenta también con ustedes que es este auditorio maravilloso pues que es el que también nos inyecta las buenas vibras para seguir adelante y miren el día de hoy les voy a empezar a presentar una serie de testimonios de un proyecto que me parece de la mayor relevancia que se llama aguas firmes y quiero decirles que la actividad agrícola consume alrededor del 85 por ciento del agua que se extrae del subsuelo o que se capta empresas y bordos en el estado de zacatecas el 85 por ciento alrededor ya no me acuerdo bien pero debe ser alrededor de un 10 por ciento debe ser todo el uso doméstico el uso humano que se le da y la industria solamente consume el 4 por ciento del agua que se extrae del subsuelo o que se capta de las lluvias a pesar de que perdemos mucho por escurrimientos ahí donde usted lo escucha zacatecas es exportador de agua porque captamos muy pero muy poca agua a través de las presas de los bordos y como estamos en un altiplano por escurrimiento le regalamos agua aguas calientes le regalamos agua a jalisco le regalamos un poco de agua a nayarit le regalamos agua a durango y a coahuila por eso el río agua naval y le regalamos también un poco de agua muy poca al municipio perdón al estado de san luis esa es la realidad tenemos poca agua y la poca que cae del cielo la exportamos por eso me parece muy interesante este proyecto de aguas firmes que bueno tiene como propósito incrementar la sostenibilidad de los acuíferos en hidalgo en apán hidalgo y aquí el acuífero de calera zacatecas este proyecto conocido así como aguas firmes de grupo modelo y la cooperación alemana al desarrollo sustentable giz nos permite conocer el testimonio de horacio miranda que cambió de riego rodado a riego por goteo ya ha logrado eficientar más de 10 veces la cantidad de agua utilizada en el riego de sus parcelas en zacatecas y bueno pues la invitación de de este proyecto es que visiten así hay una página de internet que es triple w punto aguas firmes grupo modelo punto com y que puedan ustedes participar en este proyecto que si está enfocado a la cuenca de calera pero me consta ustedes saben yo tuve la oportunidad de ser secretario de agricultura en el estado me consta que ha habido beneficios y que el proyecto promete mucho pero si les digo que más del 85 por ciento del agua que extraemos del subsuelo se utiliza en el campo y saber que todavía hay riego rodado es decir el riego por gravedad el riego por inundación se decía eso verdaderamente afecta más que cualquier otra cosa por eso tenemos que apostarle a la modernización y a la tecnificación de los riegos si de los pozos pero también de las zonas de riego de las presas así que vamos a escuchar y vamos a ver este bonito testimonio adelante aquí su servidor horacio miranda lamas con una edad de 71 años yo nací por aquí en este rancho anteriormente el trabajo aquí era con el riego de agua rodada no rendía gran cosa porque no tenemos mucha agua aquí la no es como en los lugares a donde hay ríos hay presas ahora ya avanzó el tiempo y este tenemos ahora cintilla lo cual lo cual este nos da mucho mejor beneficio que el agua rodada porque anteriormente con esa misma cantidad de agua que da el pozo regabas tú por decir un cuarto de hectárea por día o en un turno y ahora así te puede regar hasta tres hectáreas en un turno de edad de 24 horas y esa es la diferencia esperemos que las cosas mejoren ahí le cortamos porque me espera por allá maría ya quiere que vaya yo a almorzar y muchas gracias estén bien todos saludos pues ahí tiene usted este testimonio de don horacio miranda fíjense de regar un cuarto de hectárea si dos mil quinientos metros cuadrados por día con el uso de la costumbre anterior que era el riego rodado a lograr tres hectáreas por día es decir 30 mil metros cuadrados pues ahora con el uso de la cintilla pues caray eso te habla de la enorme eficiencia que se puede tener con la tecnificación con la modernización de los sistemas de riego en los ranchos en próximas fechas les seguiremos compartiendo algunos testimonios porque creo que pocas empresas en méxico en el mundo tienen este tipo de apoyos y bueno les estaremos compartiendo más de ellos nos quedamos con algunos saludos de el programa del sábado pasado que ya no logramos transmitirlos al músico y amigo javier juárez muchos saludos a martita álvarez a mi amiga claudia marmolejo que acaba de cumplir años a josé luís velásquez bernal hasta sombrerete fuerte fuerte abrazo a rosita torres hasta concepción del oro a verónica susana ovalle desde wisconsin nos manda bendiciones igualmente de regreso a magnolia amiga magnolia por allá en jalpa zacatecas fuerte abrazo también a imelda santillán hasta tlaltenango a dolores contreras muchísimas gracias por tus saludos a mi amiga nazaria carmona aquí en morelos que por cierto se zona también beneficiaria de esta cuenca a josé ángel fernández caldera gracias por tus comentarios y por supuesto se debe conocer el lado positivo de nuestro estado a roberto acosta a j fqv cuaco desde phoenix arizona bonita ciudad phoenix sin duda muchos saludos hasta allá dice que es de nieves zacatecas muchos saludos a menny castro muchas gracias a roberto acosta nuevamente dice pinos es tierra hermosa bella y donde recibimos a gente honesta y linda con muchas sorpresas van a ver todo lo que tenemos preparado roberto de los programas que debemos seguir consignando desde pinos sin duda pueblo mágico y bueno territorialmente ya lo hemos dicho el municipio de pinos es más grande que el estado de aguascalientes vale mucho la pena seguir trayendo cosas de allá al buen gerardo ortiz un abrazo a martita menchaca muchos saludos también por tus saludos gracias por tu comentario bueno también a ofelia garcía saucedo por supuesto claro que sí gracias también y bendiciones gracias por el comentario y bueno el ida mejorado todavía nos decía gana méxico esto estos insisto son saludos de la semana pasada pero bueno enhorabuena darle vuelta a la página y habrá cosas mejores sin duda alguna hacia adelante hay que estar siempre pensando en positivo y bueno pues híjole que les digo siempre que hay la oportunidad de hablar de gastronomía pues acabamos con un antojo que a lo mejor les adelantamos el apetito y ya no llegamos a la hora de la comida cada sábado que tenemos la oportunidad de estar con ustedes y es que miren en guadalupe zacatecas hay una historia nada más les digo le llaman los tacos los chupadedos ya se habrán de imaginar es un negocio que don guadalupe valerio núñez pues se echó a volar desde hace 40 años y que bueno tiene peculiaridades como pues muchos puestos de comida como muchos espacios de comida que tenemos en el estado pero en verdad esta vale mucho la pena y bueno pues está por ahí en el mero centro de guadalupe ahí en la esquina de colegio militar y guerrero pues caray yo estoy seguro que mucha gente de allá de este hermano municipio de guadalupe zacatecas lo conoce pero vamos a escuchar y vamos a ver esta bonita historia adelante que estos tacos son los chupaderos don lupe el primero bueno y por qué no dice es que aunque no quiera uno se chupa los dedos si ya tengo los 42 años en este trabajo puro taco de bistec y tostadas de viste empiezo a trabajar en mi cocina a las 5 de la mañana preparo mi salsa y mis muchachos llegan a las 6 de la mañana ya sé que todo está bien limpio y hablen lavado el camarga el carro todo y ya cargamos en la cancha y nos venimos aquí es llegamos a las 7 de la mañana y empezamos a armar el cuadro ponemos las cebollitas del bistec y los chiles a torear la salsa para calentar bien todo pues es el comal yo mismo los los fabricó porque se me vino a la idea desde la primera vez que mis clientes vieran lo que se están comiendo por eso aquí ponemos el bistec en las en estas orillas y allá se está cocinando al mismo tiempo todo y las tostadas aquí se empiezan a hacer y acá abajo se como está muy caliente acá abajo se acaban de durar yo fui el primero que empecé yo con esta idea de esta salsa se la han llevado a los ángeles a toda la unión americana me preguntan que si llega muchos llevan más chiquitos de aquí lo de salsa 23 kilos oiga si me llega a la caña voy a los ángeles me da tortillas y les pongo la salsa y tortillas se la llevan allá porque hay gente que me conoce mucho allá aquí en méxico para todos lados y en los ángeles para querétaro para méxico pago león donde quiera pago la gana ahora canada también se ha llevado salsa para mí lo más emocionante y el gusto que me da aparte de que me paguen que me echan muchas bendiciones se van muy contentos mucha gente todos pero hay señal hay personas que me echan muchas bendiciones que es lo más que lo que vale más que la economía se siente uno yo me siento muy feliz está recibiendo a la gente tanto muy humilde como a pobre y a rico normalmente pues zacatecas cuenta con tacos don rupi pues ahí tiene imagínense nomás tacos los chupadedos digamos que es el nombre coloquial pero bueno pues son tacos don lupe debo confesarles que intentamos comunicarnos con don lupe pero pues caray por la hora la que estamos grabando el programa seguramente está ahorita atendiendo a sus clientes y miren algo que me quedé con las ganas de preguntarle él a principios de los 70 tomó un curso en el ims fíjense un curso en el instituto mexicano el seguro social donde aprendió a cocinar era un curso que promovía el ims para buscar o para pues ahora sí que acercarle cocineros a la industria hotelera trabajó siete años en un hotel y después dijo oye pues me debo independizar y bueno así somos de emprendedores también los zacatecanos y bueno pues está esta historia de la cual pues también su familia forma parte es admirable porque nos decía don lupe él empieza a trabajar a las cuatro de la mañana preparando las salsas y bueno pues con todo el desarrollo se empieza a instalar como a las siete de la mañana termina de instalarse y empieza a vender tacos a las siete y media de la mañana pues caray ahora sí que madruga y dios te ayuda dice el dicho no entonces aquí a quien madruga dios te ayuda y esa parte pues es es la que vemos yo deseo que siga teniendo mucho éxito porque bueno solamente vende tacos y tostadas de bistec pero si lleva usted su bolillo también pues le puede vender la carne para que se compre una torta y bueno pues la salsa no es tan picosa se bañan ahí los tacos las tostadas todo y bueno pues es tanta la salsa tan rica que pues se escurre y por eso viene este mote del chupadedos enhorabuena enhorabuena nos decía don lupe que ha mandado sus salsas incluso a varios lugares de la república mexicana dice que a todo méxico pero también a eeuu y canadá enhorabuena enhorabuena y bueno pues muy buen provecho a los que estén ahorita disfrutando de algún alimento pero particularmente de los tacos don lupe de guadalupe zacatecas y bueno usted recordará que hemos estado retomando los zacatecas cuenta más exitosos es decir los que han tenido un mayor alcance o los que han tenido más likes o compartidos o más comentarios o más reproducciones de vídeo pero híjole este este documental esta cápsula de zacatecas cuenta es de los que más me ha gustado en lo personal por la forma como don ismael delgado pérez de allá del municipio de villa hidalgo nos comparte su historia y bueno pues también la genialidad de la producción aquí de veras reconozco siempre a mi equipo de producción porque pues mire nada más cómo empieza la cápsula dice este trabajo me gusta no este y es y es cuando decimos que aplica esa frase de confucio búscate un trabajo que te guste y nunca trabajarás pues justamente eso es la historia que nos narra desde villa hidalgo zacatecas don ismael delgado pérez vamos a escucharlo y vamos a recordarlo adelante este trabajo me gusta hace 45 años que lo empecé yo fui el fundador de esto porque ni ni mi jefe fue el fundador él me siguió porque pues hacía yo un cuchillo me lo pagaban a dos pesos pues un refresco valía 25 centavos y de allí hasta la fecha lo que el cliente pide eso le fabricamos según el material lo grueso pues es el trabajo que da verdad con la luz de todo superación todo pierdo se domina este diseño se lo copie al herrero que sin querer fue mi maestro pues mire aquí la gente en el campo los usa dicen para las tunas de este tamaño sirve hasta para hacer leña tratándose de machucar fierros a mí me gusta todo pues miren esta historia se las compartimos apenas en redes antes de que entráramos al aire en radio en televisión en redes con un programa en este formato en vivo y pues compartimos esta cápsula y de veras don ismael qué bonita emoción nos transmite pero déjenme déjenme les comparto los números ahora sí que los números no mienten y le llegó a más de dos millones cuatrocientas veintisiete mil personas la verdad es que pues ha sido de los zacatecas cuenta más trascendentes que hemos tenido bueno pues más de treinta y cuatro mil interacciones sí que son las interacciones bueno pues los likes los comentarios las veces compartido y demás pero bueno pues ahí están los números mire nos vamos a ver la publicación como ustedes la pueden apreciar en face y aquí le digo mire tuvo más de un millón cien mil reproducciones y esto créanme que pues sólo cuando son temas lamentables de seguridad se logran tener estos impactos pero cuando se habla bien de zacatecas lo digo a mucha honra absolutamente nadie se ha comparado con nosotros no por una sola ocasión sino por la continuidad que le hemos dado a los temas mire más de veintiséis mil cuatrocientos likes en verdad pues valórelo no este hay gente que en toda su vida en facebook no ha llegado a juntar diez mil sumadas todas sus publicaciones bueno está sola veintiséis mil y miren pues más de dos mil seiscientas veces compartido esta es la trascendencia de zacatecas cuenta y por eso pues les pedimos de la manera más humilde que nos ayuden a compartir lo que desde este programa publicamos yo no aparezco al aire yo no no figuro no no yo lo que quiero es que zacatecas suene bien porque caray de lo mal ya llevamos muchos años padeciendo y desafortunadamente pues lo negativo corre más rápido que lo positivo pero habemos muchos zacatecan más la mayoría de los zacatecanos somos zacatecanos de buena fe y yo por eso les pido ayúdenos a replicar a comentar y a compartir todo esto que tiene de positivo el estado de zacatecas pues nos vamos nos vamos esperamos verlo ahora sí en vivo el próximo sábado en punto de las 12 del día en una nueva emisión de este su programa zacatecas cuenta yo soy fito bonilla y como siempre le deseo un extraordinario fin de semana hasta la próxima zacatecas cuenta conducido por fito bonilla